Entretenedor Entretenedor Aji es la vida Osea tu eres jugadora Totalmente, de todas las posiciones Natalia, me daría vergüenza hacer lo que has hecho Mira lo que has hecho tu Calos bien Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano Hola Natalia La lichita entera, el pescado ese te lo ponen así Tampoco Y me muero Un susurro indiscreto Te puede sacar la vida Natalia Málaga señores Entretenedor Entretenedor Casero, casera Ya llegó Miren todo lo que he traído De mercadito me vengo De acá del mercadito del surco de la esquina Y he traído algunas cositas Con las cuales voy a jugar Con mi invitada Natalia Malabuena Porque ella es Málaga pero es buena Porque te dicen mala mala pero no eres mala No para nada No es mala Bueno, entonces con Doña Barbarita Voy a hacer unos juegos He traído choclitos He traído huevo He traído varias cosas y vamos a jugar Pero el juego trata de esta siguiente manera Explica bien Yo te voy a ir poniendo un insumo de los que tengo aquí Y tú vas a tener que sacar una canción Me la pones difícil No es lo difícil porque son productos que digamos No sé pues Tienen letra, tienen una canción ¿Está bien a ver chicos entonces? Y la van a saber que es la canción Bueno, tú les pides a ellos que es canción Y ellos te ayudan Espérate que se me está yendo el micro Ya estoy listo Yo toco todo Entonces lo primero que te voy a poner señorita Natalia Es un ají Musicalmente A ver, dime Dime algo con ají Depende del color del ají también No, 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 no tiene que ver Se acabó y punto Se acabó y punto Nuestro amor murió Pero que tiene que ver Todo terminó Como que tiene que ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver Ají es la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todo tengo, todo tengo ¡Ay, ay, ay! Ya vi que le tengo que rebuscar bien la canasta ¡Obvio! ¡Rebusca bien! Espérate, espérate Vamos a buscar algo que sí con esta no sacas nada ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es una papa! ¿Una papa? A ver Le dije a papa ¿Qué tiene que ver? Le dije a papá ¿Le dije a papá? 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 Ahí está tu papa, ¿eh? Qué tramposa que es Tiene que ver con el insumo, no con la... ¿Y está la papa, pues? Bueno, ya tiene razón, ya Conformate, conformate Conformate, conformate Conformate Esta es una cebolla No es un ajo gigante Es una cebolla Zambito, ¿esa es la de Guajaja, cómo era? ¡Ahí ya! Arroz con pato Con patate Cebollita Y un poquito de cebollita Guajaja 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 ¿Ahora qué más tiene? Acá tengo varias cosas Para máquina Plátano Este plátano es mentira Acá tenemos ya una manzana ya Uy, manzana, manzana No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No la ayudes, no la ayudes Tranquilo nomás, déjala ella Esta tarde vi llover Ah, claro Claro Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú ¿Y dónde está la manzana? Manzanero, pero... ¡Eso es bueno! ¡Este está en nada! ¡Este está en nada! ¡Este está en nada! ¡Este está en nada! ¡Me quedo con la última! Peña por la pura Con esta... ¡Uva! 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 Me he recorrido por la música criolla ¡Y nada! A ver... ¿Y se llama Perú? A ver... ¿Y se llama Perú? Con P de patria La R de centro La R de rin Y la U de uva ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 a mí no me venga ¿Qué pasa a mí? Anda, cae el mondongo, corre, cae el mondongo Y te hago una canción Que te juro, las mujeres son tramposas A mí no me venga con vaina Desde la productora, todos son tramposas Y se voy a pedir un aplauso para Mauricio Es uno de los representantes de aquí de Patio Catalino Dentro de la Peña del Garajo Donde ustedes encuentran su barra Que se llama Kimura Pero Mauricio ha trabajado en muchos lugares Está más movido que Weber Tecojo Míralo, míralo El hombre nunca ha hablado Mauricio está más asustado A ver, te voy a decir Natalio Para que te dejas ahí esa lusura Ese garbo, ese salero ¿Cómo estás Mauricio? Bien, contento de que me hayan invitado por fin al programa Se nota en la cara, claro Súper contento, expresivo sobre todo Vamos Mauricio Mauricio siempre es un chico, la verdad que lo conozco hace muchos años Y él está en la cocina ¿Tú por qué restaurantes has pasado de estos bravos restaurantes? Japoneses sobre todo Sí, bueno Mi primera experiencia en lo que es ese rubro de gastronomía Fue en Edo Que es súper conocido Ya, claro Bueno, ahí pasé por todo tipo de cocina Me fui a Carnaval Que en esa época justo iba a ser de los mejores barrios del mundo ¿Carnaval acá o en Brasil? Carnaval acá Y bueno, después me fui a España a trabajar en un hotel Preparamos todo tipo de comida ¿Y cómo hiciste allá con el idioma? Te pregunto, ¿no? No, no, por si acaso No, yo tenía un amigo que yo tenía ¡Mauricio! Yo tenía un amigo que se fue a vivir a Estados Unidos Hay personas que no tienen, como yo, habilidad para hablar otro idioma Y el padre, te juro, con el tiempo nunca aprendió el inglés Y con el tiempo se olvidó el español Se quedó mudo ¿A qué pasan? Son cosas que pasan Mauricio, ya ¿Y qué vas a preparar el día de hoy? Hoy día vamos a hacer un maqui acevichado Es uno de los clásicos ¡Qué rico! ¿Se llama acevichado porque lleva pescado O porque lleva también una especie de leche de tigre? Porque, bueno, la salsa que ve encima Es como una especie de leche de tigre Bueno, en el caso de Kimura Lo hacemos con... Hacemos una mayonesa base Y de ahí lo que hacemos es agregarle una leche de tigre Y, bueno, un par de ingredientes más Para darle ese toque y ese sabor especial, ¿no? A ver, enséñame este arroz ¿Por qué lo veo brilloso? Lo veo masacotudo Que es parte, digamos, para que pueda pegar ¿Pero por qué brilla? ¿Por qué tiene esa textura? Bueno, el arroz es un arroz japonés El que usamos acá Ah, es un arroz de acá Sí En lo cual lo... ¿Tiene un nombre especial este arroz? Arroz 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 japonés Arroz 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 Y, bueno, lo que le es el toque brilloso Es el su Que es la mezcla entre vinagre, arroz Azúcar y sal ¿Y esto en la casa lo puedes preparar también? Es súper fácil ¿No es complicado? No, es súper fácil Tienes que comprarte ese aparatito, ¿cómo se llama? Este se llama maquizo Maquizo ¿Ese es el...? Súper fácil de encontrar en la calle de Japón, centro de Lima Por todos lados encuentras Ya O sea, yo tenía Lo que pasa es que ese es para rolear Tenía una amiga así que era fumón y tenía... Claro Era de Jamaica, ¿no? Bueno, la receta exacta del arroz ¿Qué tiene aquí el arroz entonces? ¿Tiene arroz japonés? Bueno, lleva el su ¿Puede decirlo japonés? Tiene arroz japonés Vinagre Vinagre, arroz Azúcar y sal Azúcar y sal ¿Y qué tiene que ver esa canción con Japón? No, Japón y lo que estoy diciendo Ay, ay, ay En los restaurantes Más allá de la importancia del cocinero De la persona que está en cocina En este caso los itamais En los restaurantes japoneses Es el insumo Porque tú puedes ser un cocinero de aquellos Es como que te den un Ferrari Y tú, sin quitarle mérito Seas un taxista que no sabes manejar más que tu tico Y tu carrito Y tu mototaxi Pero te dan un Ferrari y lo vas a chocar El polo moj El polo moj El polo moj El polo moj Tu bol ocho El único polo manejo soy yo también Nadie lo entiende ¿Vas a dar algún descuento Para las personas que vienen por el programa o no? 20% ¡20%! Yo pensé que ibas a decir 10 Este muchacho parece el dueño Oye, no sea wow El dueño No sea wow Ponle 10 más Bueno, ya 20 Ya está, ya Pero solo esta semana No se pasen de sapos Ven el programa repetido Van a querer reclamar No, pues parece que son de allá Más allá del urín Con Chan Como el nero El nero viene de allá Como tú comprenderás Sabe ahí Por favor, Natalia Que tú le estás reventando de preguntas No, no, no Déjame A ver, enséñame, morisito Yo te voy a decir por qué Lo que roleaba es su brazo Parecido Oye, pero ¿Qué va a pasar después? Porque tú me has dicho que le tienes una sorpresa a Natalia Bueno, lo que Lo que yo tengo planeado Es que cada uno de ustedes va a tener que armar su propio maqui O sea, caballero ¿Por qué lo ha traído? Para mirar Porque yo si no voy a hacer cualquier cosa menos maqui Ya, ya A ver, dale Vamos a ver A ver Entonces Métele con cariño Tenemos que remojar la mano Ya Para que el arroz no se pegue Habla bien Ah, o sea Son achorados Se pegan Se pegan Se pegan Se sacan Agarramos una cantidad Ya Más o menos así Ya Dependiendo de la mano Uy Dependiendo de la mano A ti te va a salir chiquito, Bamián Ya Ahí haces una bolita ahí El maqui de Damián Va a salir chiquito Va a salir una Como cole chancho Va a salir Mala, mala, mala Ya Lo que hacemos es Como una cama Ya Porque luego O sea, una capa así Tipo superhéroe ¿Qué tiene que ver? Una cama, una cama Ya, listo Y no tienes que llegar a los filos Porque si no se desborda su tronco Correcto Más o menos tiene que ser Del grosor Del Del alga Este se llama nori Nori Sí Entonces colocamos Eso es el nori Creo que eso es lo que yo no puedo Ese es el alga Lo que no te gusta Lo que no te gusta Sí, a mí me da Una comuna Tú sí comes rolls Sí, pero eso no se siente Mucho Oye, yo también Es bastante alga pescado No sabe fuerte ¿Tú prefieres que se sienta O que no se sienta? Yo prefiero sentarme Déjale, varón Déjale Los langostinos Los langostinos Los angostinos Los angostinos Los largostinos Esos son de Damián Y por qué le cortas la puntita nomás De la palta Esa sí es parte de una costumbre Tradición Mira, ve Y después alguien le pone la puntita Me imagino Es para poderlo apelar Es para poderlo apelar Es la puntita y la palta La gente no hace que piense mal Ahí al fondo La gente también es Sí Cortamos más o menos un cuarto Un cuarto Ya Y acá Otro cuarto Otro cuarto O sea, son dos cuartos ¿Con baño o sin baño? ¿A qué? Con baño o sin baño Agua caliente Agua caliente Mauricio, el agua está muy helada Porque siento que se cungla la mano Son los nervios Los nervios No está bien Pero hay que meterte tú Esa huevina Sí Mauricio Solo nervios Solo nervios Ahora lo que hacemos es enrollarlo Ya Enrollas el nori primero Sí Lo que hacemos Lo hace despacio Para que más o menos puedan ver Y después ustedes lo pueden hacer Ya Calculan Calculo De que vaya a dar toda la vuelta Para así se rota Ah, ok Y lo que hacemos es girarlo Ah, mira Se hace así Sí Y ahí se aprieta Le damos los retoques ¿No? Guau Y Yo ya vi que va a ser Qué cosa Qué mal hablaba Y sí Ah, ya Y lo sé Ya Hay una técnica ¿No? ¿Cómo hace si la tiene chica? Este Ya ¿Y cuántos salen de ahí? ¿Cuántos rolls? Yo lo que hago es Yo lo corto en diez Para que sea una medida Claro Para que no sea tan respetable O sea que te entre a la boca A la boca Tranquilo Sin mucho No, sin abrirla mucho Sí Con el cocodrilo Sí Y ahí ya está Ya está No le digas ¿Ya? Y ahí le mete su cortina Y ahí No, falta el pescado encima Ah, ya Ah, después se corta al final Yo soy acelerado El pescado Yo lo que Bueno, yo les fileteé Por así decirlo Ya Este Delgadito Ya Ah, y le mete su Sí, para que Más que nada Para que no sea Ah, ya parece Natalia Ya cuando enseña Le mete su ajustón Ahí el pescado Claro Más que nada Para que no sea muy Muy fuerte Muy invasivo Sí ¿Y qué pescado normalmente usas? Dependiendo Yo por lo general Uso pescado de esta temporada Ya En este caso Justo ayer Hoy día me llevo charela Ah, charela Ah, qué bonito Bonito se usa también, ¿no? Porque todo me parece bonito Gracias Bonito, bueno Depende del restaurante Yo por lo general Trato de usar atún Es un caminato de bonito Bueno, pero el bonito Es un tuno, ¿no? Sí El bonito es un pescado Familia del atún Pero no viene en lata, ¿no? Viene en el mar Claro Y ahí le metes otra vez Su apretada Listo Ahora le forma Ahí Es súper importante Que el cuchillo Esté con agua Muy aparte del filo Ah, ya Yo pensaba Que es un secreto Para que resbale Sí, para que resbale Y no malobre el pescado Correcto Pero igual le metes Su acerruchada, digamos ¿No? Pero yo le dije, no Ya Ya, cortaste en el medio Mira, Natalia Tenemos chamba Ya Ah, ya está Ya, ya entendí Ya Y ahí lo cortamos Ah, de frente ahí Ya le sacas, mira Elegancia Elegancia La de Francia Elegancia La de Francia A ver Uh, pero ahí te van a salir Van a salir los niveles Y no vamos a sacar las uñas Sí, sí No veo, ¿eh? Claro, cinco de al lado, pues Yo no sé Pero yo no creo que salgan cinco Sí De arriba tienes una cámara Por si acaso Sí, sí, ahí te están chequeando Todito A ti también eres del gabinante Aquí en realidad hay que ponerte una silla eléctrica ¿Por qué? Claro, pues para calmarte un poco la locura ¿Y tú? Ahí tienes que desenchufarte Esta es una de las invitadas más respondonas Yo sabía Yo dije Ella es la indicada ¿Cómo estás, Natita? Bien, loquito Bien, bien Me costó conseguir que vengas Porque sé que estás ocupada Tienes muchas cosas Este... Bueno, no ha sido tan difícil Lo que pasa es que Por cruces de horarios Yo también trabajo Bueno, no te pasa eso O sea, crees que uno se la raja No, pues loquita Tú sabes que hay cariño Por eso es que hay confianza Yo le digo Ya, vamos Que venga Natalia Bueno, Natalia Vamos a hablar un poquito de tu vida Ya Del pasado, del presente Y vamos a ver del futuro, ¿no? Con esta pandemia tan mala, mala Sí, sí, sí Hablamos de todo, lo que quieras Quiero que me cuentes un poquito Mientras está preparando Mauricio en la cocina Que te voy a tener una sorpresa Ya Un poquito de tu carrera O sea, la carrera de atrás Que todos conocen Pero me gustaría entrar un poquito más A algo que la gente tal vez no conozca, ¿no? ¿Por qué? Porque este programa trata de gastronomía Y tratamos de ver todos los ángulos Por ejemplo, tú estuviste en Seúl Donde para mí son campeonas Sí Porque fue así pegadito, ¿no? Sí, sí, no Lograr una medalla olímpica En verdad en las condiciones En las que vivíamos Y en las que estábamos Ha sido pues algo increíble, ¿no? Y era una presión de aquellas Presión deportiva Todo el mundo tiene, ¿no? Claro, es bonito también Exacto, pero la situación en la que vivía el Perú El país, ¿no? El terrorismo Las bombas No sabía si tu casa estaba bien Si tu familia Y qué era lo que pasaba Y encima Sobre todo eso La gente se levantaba de madrugada A ver los partidos Y... Me pasó Yo agarraba mis palitos de fósforo En Ica con la tía Lola Y los partíamos ¿Lo ponías acá? No, no, no también Pero los partíamos Porque decía Esas son las piernas de las otras Este volebolistas Los partíamos La brujería, ¿no? Oye, una consulta Yo veía, como te decía hace pocos días Este partido Y el entrenador El ruso Era un... O sea, pareciera que tú fueras su hija Un chess No, entrenando No, lo que pasa es que La gente de afuera Se llevan muy mal los conceptos A veces de las reacciones de los técnicos ¿Ya? Mua Mua ¿Ya? Entonces Es diferente ser tu espectador Hacer parte de Es verdad Los resultados Pero yo no digo que esté mala Yo creo que a la gente Hay que meterle un poco de corriente Para que la gente se levante Sí, sí, pero hay gente Que lo interpreta mal, ¿no? Porque, no, ¿cómo la va a gritar? ¿Cómo le va a decir? La está haciendo quedar mal a la chica Y empiezan ya el sentimentalismo Que todo eso se va a la... ¿Por qué no sacas resultados? Entonces Es siempre la mano dura Es la responsabilidad Tanto del entrenador Como del equipo Que tienen que hacer las cosas Para poder sacar los resultados Y no para que estás yendo a competir Es verdad Pero si lo tuvieras al frente ahorita Ruzovic Al Ruzovic ¿Qué harías? ¿Le meterías un mate? Él es Carpol El Carpol era nuestro profesor Nuestro papá También le decíamos Ah, no te creo Sí Nosotros entrenábamos muchos con ellos Muchos partidos Pero antes de este... Antes de la Olimpiada Hemos jugado como cincuenta y tantos partidos Previos al campeonato olímpico Ay, ay Y antes de eso Hemos venido jugando pues Desde los años ochenta Partidos Ochenta y tres O sea, tú eres jugadora Totalmente ¿No? De todas las posiciones De todas las ligas De todas las ligas Y este... Y Carpol nos los encontramos En todos los campeonatos Ya éramos patas Ya, o sea, ya era la... ¿Y aprendiste algo en ruso o no? Sí, me enseñaban palabritas A ver sueltarte una... Bueno... No insultes tampoco, ¿ah? No, no, no Niet, no No Pasiva es gracias Ya Jarashó es como estás Ah, mira Kakila estás bien O sea, ya te puedes convertir en una traductora Podría ser algunas palabritas así puntuales, ¿no? Qué bueno Y este... Y Carpol era... Olvíate, nos saludaba con mucho cariño Nos felicitaba, nos decía las cosas Era un mambo parque en ruso Ah, sí, tal cual Entonces yo creo que ese es el secreto también Porque tú has adoptado un poco Esa costumbre, esa forma, digamos, de dirigir Que como te digo, no está mala Porque hay que dirigir así Metiéndoles un poco de presión, ¿no? Sí, pues son formas y maneras de Cómo vas llevando tú tu entrenamiento Tu equipo, ¿no? Cómo eres tú con tu equipo Porque ese es parte... Es un grupo que trabaja, pues, muchas horas diarias Se conocen... Exacto, y hay una confianza Se conocen a mucho, o sea, demasiado, ¿no? Y entonces tú ya sabes cómo llegar a ciertas personas Y hay que meterle, pues, tu apretadita De vez en cuando, ¿no? Claro, su ajustón ¿De cuándo en vez? Y la cosa sale, claro ¿De cuándo en vez? Tu plato preferido, querida Natalia Uy, tengo varios, ¿ah? Pero el que dices tú Este plato no me lo puedo dejar de comer Me voy a la casa de mi abuela Me voy a la casa de algún familiar Y pum, me lo empujo ese plato Pucha, bien común ese platito, ¿ah? Un pollito a la brasa Ese es básico Un pollito a la brasa Véstele un pollito a la... Pollito a la brasa Pollito a la brasa Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas ¿Qué plato, volviendo a la comida No comerías jamás? No me digas el que está cocinando ahí Porque si no, por favor Cuy ¿Cuy? Me muero Ah, no te creo Ay, pero yo veo que se come cuy Y que te están mirando así La chita Hola Natalia La chita entera El pescado ese te lo ponen así Tampoco Y me muero, no Ah, no te creo No, no, junto con las dientes ahí ¿Y cómo haces tú que eres una persona? A mí me da filete de pescado frito Y yo te lo como Pero me pones el bicho entero Con esto, frito, todo, tostado Pero no me digas que en tu casa con tantos hijos ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos nueve Nueve hermanos Éramos nueve Pero no ponían chita, pues ¿Pero qué? ¿Les ponían a cada uno su pescadito? Cuando había, se ponía su pollito Pues el viejo tenía que trabajar Para ponerle a todos ¿Hay momentos que no había? No, gracias a Dios No he pasado por esa situación Pero a mi viejo Sí le ha costado mantener a nueve Nueve Ya, ya Yo ya cuando iba creciendo Este, ya mis hermanos mayores Ya estaban prácticamente en la mayoría ¿Eres como la menor, no? Yo soy la última Ah, es la última Los últimos eran los primeros ¿Está bien? Exacto Y este Pero sí, pero ponte En la época del colegio Habíamos cinco que estábamos en el colegio Entonces yo heredaba el uniforme De mi hermana, Rocío La basta era La caca La estaba así, no podía No, ya no Igual que mis hermanos El pantalón del mayor Ya la basta era Pues ya está transparente Hasta que ya le llegaba Muchos ríos, ¿no? Es verdad Si una vez mi papi le compra unos zapatos a Miguel, mi hermano Ya Y después de que había heredado de José, Jaime, Miguel Estaba latado pues con hueco abajo, ¿no? Ya, como dice mi tío Melcocha Pisaba chicle y sentía el sabor Entonces un día le compran tabas nuevas Pues ya los otros ya habían salido Y había llovido Y se había hecho un lago en la esquina de la casa Uy, perdió Estaba zapateando Soy millonario Soy millonario Mi viejo llega y lo encuentra Y lo agarra de acá Que es millonario No me lo encuentro Que me ha costado tu zapato No, cada cosa De nueve Pues tú sabes lo que es de nueve Sí, claro, claro Es terrible, es terrible Me hablas de la comida Y hay algunos platos que no puedes comer Pero la comida peruana tiene una variedad tremenda Hablas del pollito a la brasa Háblame de otros platos No, todo La comida criolla y espectacular Eso sí como todo Sí como todo, ¿ah? Que esté en quinoa, trigo Este mondonguito Todo, comida criolla Sangrecita O sea, todo O sea, lo que no comes es los animales Que te miren ahí Exactamente A mí dámelo Si quieres en filetito No me doy cuenta capaz Bueno, está bien Como me la hicieron en Italia Me dijeron Has comido conilio ¿Qué? Conejo Ah, ya Pero tú no sabías que era conejo Pero si es igual al pollo No me interesa, es conejo Pollo es pollo Y conejo es conejo O sea, hay diferencias No hay forma Perfecto Una amiga me invitó a almorzar a su casa Y era pues como estofadito de pollo Corre, compito Que me lo comí todito Y de repente al final El papá me empezó a vacilar Y me dice Estoy viendo que estás haciendo un gesto medio Conejísimo Volteo a la amiga A mi abuelo Y me cae Estamos señores comerciales Y venimos aquí en Willard Con Natalia Málaga Entretenedor 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 Bien creativo En este es una señora chambiadora Caramba Al siempre dulce o bellino Con... Ese es mi tía Hola, ¿cómo está? Me llamo Jorge Me llamo Michifa Aquí en Orlando, Florida ¿Qué tal la comida? Buen casa Riquísimo Les invito a comer A degustar la mejor comida Peruana, china Aquí en Orlando, Florida Cuando venga por Disney Ya sabe dónde venir Saludos El trabajo puede llevarte a cualquier parte Y por ello necesitas un equipo liviano Y fácil de llevar a donde quieras Rendimiento, esencia y estilo Con tu Lenovo Zimpact E14 De segunda generación Consíguelo en Ingram Micro Sack Entretenedor Entretenedor Métele un error Entretenedor Con su poliflor Entretenedor Me invito a la chala y alfajor Entretenedor